Obras en la ciudad. Debido a la intensificación de tareas viales en la zona céntrica, hoy habrá cortes de tránsito en las adyacencias en la intersección de la Prid y Córdoba. Se estima que en horas de la tarde la circulación vehicular estará normalizada. Apoyo a estudiantes. Hoy, mañana y jueves, el becario móvil recorrerá Uruguay, Federación y Feliciano para entregar 3.800 becas provinciales y tarjetas becarias. Participarán de estas jornadas estudiantes y sus familias, docentes y representantes de organizaciones intermedias y funcionarios. Aumento de asignaciones. Se incrementan un 30% las asignaciones familiares. Así lo dispuso la intendenta Blanco Zuna para todo el personal de la comuna. El beneficio con los nuevos valores comenzará a percibirse con los haberes del mes de junio. Intimaciones de ATER. La administradora tributaria de Entre Ríos realizó intimaciones a personas domiciliadas en la provincia que poseen cuentas bancarias no declaradas en el HISBC Private Bank de Ginebra. El operativo se realizó en el marco del acuerdo complementario firmado con la Administración Federal de Ingresos Públicos.